hola buenas tardes bueno vamos a empezar otro día aquí en el farming vamos a continuar la partida estaba cultivando y había estaba ahí cultivando vemos lo que estoy cultivando bien de acuerdo estamos cultivando conza y nos queda si lo veis aquí solo la parte marrón y ya tenemos la catorce y la quince que ya tenemos para allá para poder entonces lo tenemos bien encender sembradora y al principio ya debería estar ahí estamos pues ahí estamos ya sembrando de nuevo ya para terminar esta zona es el campo más grande que tenemos lo vamos a hacer de colcha y ahora vamos a ver qué ponemos en los otros campos para poderlo para ganar dinero vamos a crucer vamos a jugar dale vamos la doce echadora que vale todo le bajamos la roca vamos a sembrar vamos a ir un poco en cinco vueltas ya lo hemos terminado vamos a hacer una cosa que vamos a contratar a un hombre, ahí está para que lo termine un trabajador ahorrado que está ahí terminando y nosotros vamos a hacer el coche que lo tengo aquí tirado, pero bueno lo había dejado ahí, la verdad y me acordaba ya vamos a ver el mapa en grande con el 9 a ver dónde estoy vamos a tirar para delante a ver si nos van a meter una multa estos aquí pasa nada muy bien ahí vamos aquí podemos vamos a mirar vamos a mirar las vacas un momento aquí está el tren de dónde debe llevar el ganado mira ahí, botón medio jaja y ahí está, pero bueno vamos a dar la vuelta por aquí y ahora nos metemos por el otro lado mientras nuestro empleado está ahí trabajando aquí está aquí está la vía del tren de nuevo vamos a pasar aquí está de nadie de nadie aquí le dicen que nos vamos a nuestro por aquí vamos a coger este atajito que curva tan mala aquí va muy rápido ahí está nuestro trabajador trabajando vamos a aparcar a ver, aparca no ahí estamos no sé por qué llega el ciclo del coche o el tren tren a ver que se ha tardado un poco esto ya lo tenemos terminado pues le vamos a despedir porque ha hecho el trabajo para seguir con nosotros eh, dónde vas es que no estoy madre mía, qué desastre vamos vamos hay que encender primero la encendemos a ver, quitamos el 9 la bajamos claro, es que si no, no vamos a hacer nada ahí estamos otra vez vamos a terminar el campo vamos a cosecharlo nos queda mucho aquí ya lo estamos vamos a cosecharlo todo ahora le vamos le vamos y y y la bajamos una vez y continuamos No se subirá, es que no está muy bien un poco, ahora mejor, vamos a poner las líneas bien, sembrarlo, ahí vamos, a ver si lo vamos a torcer, esta línea ahora, mejor, aquí no se indica a la derecha, el tipo, que estamos cultivando, donde nos queda, todavía nos queda grano, esto lo terminaremos sin problemas, queda todo en ventana, como mucho ahí estamos, bajamos otra vez, y se continuamos ahí no queda nada, muy bien, vamos a hacer uno de cada campo con una cosa diferente para que, tengamos variedad y aprendemos, porque, hay que aprender todo. Vale, bajo de nuevo, creo que ya, con esta pasada, la aceleraremos, vamos a ver un poco aquí, ahí, ahí, muy bien, ahí, cosechando voy, cosechando voy, voy a quedar un poquito de pasarla, vamos vamos a quedarnos un poquito, pero bueno, no pasa nada, luego si no, ya vamos a la otra pasada, para dejarlo todo por completo, o sea que va a quedar un poquito el borde, la pasamos de nuevo, ahí está, y ahora ya apuramos el fondo, al final, y arreglamos este un poquito, que se me ha ido un poco, pero así vamos por el borde, se me ha ido un poco, y ahora, vamos a ir a otro campo, a hacer, ya está, vamos a salirnos por aquí ya, y ahora, vámonos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, y esto de que le vamos a sembrar pues vamos a verlo aquí a ver cómo está el tipo de producto el crecimiento, a ver cómo está el crecimiento en verde, cultivado, vale labrado, esto está labrado, perfecto listo para cosechar, cosechado vale, eso nada esto los tenemos labrados entonces ahora lo que vamos a hacer es cultivarlo, pero no tenemos nada entonces vamos aquí que vamos a poner esto parece que está aquí el precio aquí, bueno eso lo que vamos a poner cosa ya le hemos puesto vamos a poner otra cosa es el siguiente, así que nos dé más dinerito esto y habas de soja pues nada vamos a hacer habas de soja en este campo esto para cambiar como se cambiaba bajar sembradora esto hay que apagarlo creo que era la B y ahora seleccionamos la semilla y vamos a poner ahí está la soja pues ahí vamos entonces encendemos ay no que me he bajado perdón encender sembradora y la bajamos y empezamos ahí estamos vamos a poner a contratar a un operador que nos trabaja un rato este está hecho por hora así que no lo hace muy bien ahora nosotros vamos a intentar vender un producto a ver como se hace bueno ah que me vas cosechado antes vamos aquí a ver qué podemos hacer aquí aquí no ni nada perdón 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 que sube que baja que te haces esto no sé cómo se hace todo aquí no hay puerta no puedo entrar en ninguna y subir y bajar no puedo entrar en este así que cómo lo es lo mejor ahora iniciar llegado el trigo claro y la n y le ponemos la cubierta bueno vamos a ver vamos vamos a darle al 9 no 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 perdón es que estoy un poco vamos a ir adentro nave nuevo ese adentro vamos a ver si llegamos mientras está trabajando nuestro amigo es aquí y aquí hay uno ahí está descargar perfecto nuestro dinero vamos no se ve bien por ahí no se le llevará el stop esta es la general bueno ya está acoplado si no cogemos más este tractor va a tope y no podemos ir más rápido así que disparamos vamos a ir a la izquierda 7 6 7 8 7 Bueno, casi no sé si dar otra vuelta a ver si tenemos más y vendemos más. Vamos a sacar otro poquito de dinero pero ahora no vamos a eso y vamos a la fábrica de hilo. Vamos a descargarlo ahí. Vamos a salir por aquí. Perfecto. Vamos a dar otra vuelta. Para eso tenemos nuestro empleado. Ahí. Vale, no pasa. Así que nada, sin problemas. Venga, a tope. Ahí vamos. Ahora vamos a fabricar hilo. Vamos. 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 Vamos aquí a plano ya. Esta no es la siguiente. Esta. Vamos por esta aquí. Aquí está abajo. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Otra cosa. Vamos a ir a Gómez. Vamos a dar un paseo por el pueblo. A ver que hay allí. Vamos a ver qué hay allí. En Gómez, salud. Gómez. Estamos optando un paseito. Haced un poco rollo de las casitas. Estarán muy contentos con nosotros. Madre. Que me doy con él a casa. No pasa nada. Me llevo alguien. Madre mía. Qué mal. Vaya curva. Me he llevado todo ese. Mira que hay el coche. No me quiero llevar los coches. A ver en el otro lado. Mire todavía alguien. Bueno. Vamos a ir a nuestro sitio porque veo que yo tampoco. Así que nada. Vamos a ir a ver cómo está. Y venimos a la tienda un rato. Pero vamos a llevar esto primero. Pero el medio no. Eh. Bueno. Vamos. Vamos a ver la manera de salir. Como soy yo el malo. Vamos. por aquí aquí va por aquí vamos a agir un poco para tomar bien la curva ahí está voy a descargar a ver cuánto directo 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 muy bien otros 5.000 me parece perfecto bueno ahora vamos a ir a la tienda mira el rey el rey está chulo vamos a ponernos arriba porque si no puedo poner las curvas voy a poner el remol que voy un poco rápido pero ya sabía yo no otra vez molestando lo decimos que viene en el pueblo hay el cubo de basura vamos para arriba esto si que es mi sitio vamos a ver vamos a ver la tienda cuando lleguemos al final venga vamos para abajo Vender. No voy a vender nada. Quiero comprar. No me vais a dar la opción de comprar. Bueno, voy a vender otro día, que veo que esto no me quiere mucho. Está todo cerrado. No me quieren abrir nadie. ¿Está cerrado por el horario o qué? A ver si tiene que estar ahí en el caje ahora. Consultar finanzas. Esto está bien. Ingresos total. Bueno, no pasa nada. Ya tengo. Total saldo 27.000. Bueno, pues nada. Estamos ahí con las finanzas. No se ve que está todo cerrado para mí. No me quiere nadie. No me quiere. Uh, la jadera. Uh, se ha caído. Corre, corre. Corre, que se ha caído. No se ha visto ese. Disimula, disimula, disimula. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro campito. Voy a llevar el trácter de remolque allí. Vamos a ver. Espérate, que aquí hay más cosas. Aquí, aquí. Bueno, vamos descubriendo cosas. Aquí. Eso. Activar menú de la tienda. Ahí. Ofertas, hombre. Las ofertas. No hay vehículos disponibles en oferta. Se lo veníamos a por oferta. Depósito de agua. Planta térmica. Aquí hay un montón de cosas. Silo pequeño. Extensión de silo grande. Paja. Caseta de vehículo. Esto tenemos. Peña grande. Caseta de vehículo. Caseta. Nada. Invernadero de lechugas. Uff. Si toma dinero. ¿Qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Un héroe generador. Un millón doscientos. ¿Pero qué es esto? Cabaña, pines. Ese me convence mal. La choza, cobertizo y un abedulio. Bueno. Esto ya para cuando tenga el dinero. Porque, madre mía. Y los tractores de la cosechadora. Esto ya. Dibujo el anabuz. Madre mía. Estoy aquí. Mira, este es un... Ah, pero esto es uno normal. Un coche ya tenemos. Bueno. Bueno. Vamos a tener que ir a la tienda. Porque es que esto... Esto es muy caro. Esto es muy caro. Bueno. Pues nada. Nos vamos. De momento no tenemos dinero para tanto. Hay que conseguir dinero ya mismo. Y tengo al... A este trabajando. Así que me voy. Vámonos. Vamos a sacar el mapa. A ver si no nos perdemos. Creo que no nos perdemos mucho ya. Pero bueno. Viene a uno. Viene a uno. Viene a ver dónde va. Viene a ver dónde va. Corre, corre. Corre, que me llevo a ver. Corre, que ha sido sin querer. Bueno. Vamos a ver cómo lleva nuestro... Plantación nuestro amigo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar esto allí. Vamos a dejar esto allí. A 43 euros por lo menos. Es que no damos nada. Que sí. A ver si puedo cambiar. Vamos a dejarlo. Ya parece que no voy a ver el mapa. Bueno. Si tenemos que seguir más rectos. Ya pensaba que era por ahí. Igual rectos. Hay conmigo. nuestro vehículo qué es esto vamos a adelantar esto y ahí estamos vamos a ganarle justo en vez de llegar muy bien ahorita el intermitente hemos aprendido una cosa luego baja el intermitente bueno vamos a entrar por el otro lado ahí estamos bueno, vamos ya queda menos el ayudante B ahí está jugando nos quedaría otro para ganar ese es el más importante hoy lo dejamos aquí mientras este trabaja le voy a dejar trabajando un rato y ahora haramos el otro bueno, nos vemos otro día